Tú no te muevas, ¿eh? Uno, dos y tres. Es increíble. Todavía, hoy en día, la oigo y la fuerza que... Es que te estás viendo los animales. ¿Los ves? Ves la acción sin haberla visto. Solamente con la música. Siempre que la oigo me llama la atención y digo pero ¿cómo pudo este hombre, cómo puede este hombre expresar tan bien la fuerza de la naturaleza, de lo salvaje, de lo selvático, de lo medio africano, de la esto, con algo tan simple y a la vez tan estructurado como es la banda sonora del hombre y la tierra. Seguramente es una de las músicas televisivas más imaginativas, más vibrantes. Es uno de los ejemplos, precisamente, cómo unas músicas rigurosamente contemporáneas se convierten en algo absolutamente accesible, agradable para el gran público. Esto es un acierto, evidentemente, y esto es un acierto de Antón García Abril. Para un compositor fue un trabajo de los que aprendes muchísimo en él. Porque desarrollas conceptos musicales que hasta ese momento yo no los había desarrollado y tampoco conocía que existieran tipos de series tan cercanas a la música, a la imagen. Porque yo, en el fondo, intenté que fuese un tratamiento como si fuesen personajes que realmente lo eran. Entonces, como si fuesen también actores. El capítulo que hablaba del lobo, pues Antón diseñó, me ha contado, un coro de hombres que ahí simulaba el aullido del lobo. Nada más decía el lobo, el lobo, como cuando los pastores anuncian que viene el lobo, ¿no? Y entonces el coro hacía una música diciendo el lobo. Y esas voces de hombres, con el ritmo que se implicó en la velocidad que llevaban los lobos, era realmente muy cinematográfico y muy importante. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero ¿cuántas veces tenemos que organizar lo que es? Yo creo que hacíamos esta vez, y ahora venía la segunda parte. ¿Así? Sí, porque aquí... Sí. ¡Mua! Te adelantas un compás. Mira. Dos, tres, espera. Cuatro. Ahora. Una, dos, tres y cuatro. Hacemos un poquito de improvisación para que yo cuente tres como final. Vale. Tres como final. Una, dos y tres. Tres como final. Ha, 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 ha.